Mecánica para las mujeres, la sesión con Roberto Conn y hay que pedirle a Roberto que nos ilustre sobre la relación de una mujer con su carro. Mire Roberto, yo hice un curso que se llama primero auxilio mecánico. Ese curso que me enseñaron a cambiarle los polos a la batería, a chequear el aceite, a cambiar goma y ese tipo de cosas. Porque a las mujeres se nos atribuye una torpeza especial cuando hay problema mecánico en el carro. Dos preguntas. Es verdad que somos torpes y dos. ¿Es posible ese entrenamiento de primeros auxilios para que las mujeres sobrevivamos cuando un vehículo tiene un defecto? Sin la ayuda de un hombre. Sin la ayuda de un varón. Buenos días. Aquí como todos los miércoles. En paredón. Hoy en programa especial. Sí, todo eso es posible. Y le voy a decir, yo que estoy el día a día con clientes y atendiendo carros, cada día más la mujer es más exigente y dice, yo quiero eso y revísemele eso que tiene problemas mi carro ahí. Y chequémelo bien porque ya me lo han chequeado dos veces y no me han resuelto. Y es ahí el problema. Cada vez las mujeres son más detallistas y más exigentes en el servicio de los carros. ¿Se incomoda en lo mecánico cuando uno le hace este tipo de observación? Sobre todo si es mujer. Bueno, se impresionan. Se impresionan y se presionan. No se incomodan. Y dicen, pero ¿y esta mujer? ¿De dónde salió? Porque esta es la que más sabe. Esta vino de la fábrica del carro mínimo. Y todos los días está pasando eso porque ustedes las mujeres se informan más de los problemas y qué sé yo. Tienen lo que dicen el instinto de mujer que ahí funciona bastante bien con el carro. Yo generalmente me llevo muy bien con mis clientas mujeres y tengo muchísimas en el taller y tratamos siempre de darle el mejor servicio que podamos. Pero sí, es verdad. Son, mire, y ya hoy en día eso ya es muy poco. Ay, yo no sé nada. No, no, ya todas saben. Incluso a veces saben de más. Espérense, doña Lleva a paso. Que primero hay que hacer esto para poder hacer. No, pero mire, que desármelo por ahí. O sea, tienen mucha, mucha experiencia y mucho conocimiento cada día más. Y eso es muy bueno porque hay otros segmentos de mujeres que son el blanco de abusos en los talleres, abusos de algunos centros que las engañan. Pero nada más las engañan la primera vez y después sacan un filo que son terribles. Roberto, un descubrimiento. Revisando mi carro, para la fecha que la compré, me chocó mucho que el carro no tiene visible un lugar con el lubricante de la transmisión. ¿Eso es frecuente? Eso es más moderno. Ah, ok. Ok. Hoy en día los carros de última generación, muchos de ellos no traen una varilla para medir el nivel del aceite. Ya eso hay que hacerlo en el mantenimiento. Son transmisiones que le llamamos de circuito cerrado, donde llevan un aceite especial y justamente para que no lo contaminen, no lo permiten que el usuario normal le ponga la mano. En algunos casos hay que medirlo con equipo especial, en otros casos se mide por la misma transmisión abajo, muy parecido a como se mide una transmisión mecánica, que se saca un tornillo y se chequea el nivel. Es muy parecido así en muchos casos. Y están hechos, muchos de ellos ya tienen un aceite para 100.000 kilómetros. O sea, si se lleva el mantenimiento, pues cuando llega a los 100.000, 125.000, dependiendo del caso, entonces en el taller se hace el cambio de aceite y la revisión. Y cada vez que va al taller a una revisión, se chequea el nivel. Aunque somos dos mujeres las que estamos aquí, no queremos quitarle la oportunidad a las personas para que llamen, como todos los miércoles. Tenemos las líneas disponibles, ahí están debajo, en un cintillo, lo pueden ver, el 809-683-8786 y 809-683-8795 y 8796. Y precisamente tenemos ya una llamada en la línea. Muy buenos días, ¿quién nos habla? ¿De barabona? ¡Ay, qué buena que sea una mujer! ¡Adelante! ¡No, dama! Díganle al palma esto, al profesor, que un mecánico de barabona le pregunta que si él me puede hacer el favor de explicarme si el gas propano le hace daño al motor. Perdón. ¿El gas propano le hace daño al motor? No, señora. Si el gas propano es instalado en una medida como se debe con un gas propano de inyección que está controlado, no debe hacerle ningún daño al motor. Yo tengo carros que tienen más de 10 años, que tienen el sistema y están trabajando como el primer día. Tú sabes que una de las cosas que siempre le dicen a uno es que si usted no tiene para comprar gasolina, cómprese de una vez un vehículo que tenga instalado un sistema... O que tenga con el de fábrica. Claro. Ahora vienen muchos que vienen con gas de fábrica. Sí. Pero ¿qué realmente le hace daño al motor? O sea, hacer el cambio, porque se supone que está instalado para que trabaje con gasolina. Lo primero es, el gas propano, las conversiones a gas propano y gas natural, no es un invento dominicano. Aquí hemos inventado muchas cosas. Pero ese no es un invento dominicano. Y en Europa, en Europa, primer mundo, tiene más de 50 años que se está usando. Incluso en Europa hay países que es tan prohibitivo el precio de los combustibles que la única alternativa que tienen serían los gases, tanto GLP como GNV. Y por eso es que esa tecnología viene aquí. Y sobre todo impulsado por los altos precios. Y cada vez más se está usando. Bueno, no hay que ir muy lejos. Aquí tenemos las últimas estadísticas que dio el gobierno. Tenemos más de 33% de los carros que andan por la calle andan en GLP. Tenemos una llamada. Buenos días. Buen día. Adelante. Sí, yo le estoy llamando para hacerle una pregunta al doctor. Al mecánico. Al mecánico, sí. Perdón, al mecánico. Le estoy llamando porque yo tengo un problemita con mi carro. Bueno, mi carro le he cambiado varias veces ya. Escúchenos por el teléfono, señora. No por el televisor porque entonces va a tener un delay. Baje el volumen de su televisor. Escúchenos por el teléfono para que pueda hacer la pregunta de manera correcta. ¿Aló? 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 Sí, adelante. Sí. El carro, yo le he cambiado la... Le he cambiado ya varias veces la correa. Es un Kia Picanto 2013. Ok. Y he buscado toda la forma. He ido más de cinco mecánicos. Y no hay forma de... Siempre me suena la correa. Todo el tiempo el mismo problema, el mismo problema. No sé cuál sería la solución realmente. Bueno. Creo que ya he ido cuatro veces al mecánico. Lo que se me ocurre decirle es que no están poniendo la correa correcta. Seguramente su carro ya tiene correa de canales. Esas que son planas y es una sola. Y seguramente no están poniendo los canales correspondientes. A lo mejor su carro usa cinco canales y están poniendo correa de cuatro o viceversa. Hay que chequear bien lo que está pasando porque una correa es un tema de cinco años. Una correa nueva debería durarle por lo menos cuatro o cinco años. No cambiarla ya varias veces como le ha pasado. Tenemos otra llamada en la línea. Muy buenos días. Sí, buenos días. A ver, ¿cuál es su pregunta? Sí, mi pregunta es para que tanto se defiendan las mujeres como nosotros los caballeros. Claro, claro. Por ejemplo, un vehículo que yo lo guardo en mi marquesina hoy en la noche, normal, pero ya mañana en la mañana no quiere prender. Obviamente no es problema de un neumático. ¿Qué debe tener la mujer o qué debemos tener en cuenta en ese caso? Bueno, si uno quiere prender primero, habría que ver si es un tema de batería o ya es un tema del motor o un problema de la mecánica del motor. Primero hay que determinar si es batería o es otra cosa. Eso sería lo primero, el primer diagnóstico que hay que hacer para poder saber qué es lo que hay que hacer. Valga la redundancia. Tú sabes, Roberto, que se me ocurre que a partir de que hay tantos... Tenemos otra llamada en la línea, pero déjame dejar la pregunta en el aire. A partir de esos cambios que hacemos de gasolina a gas, ¿debemos hacer cambio en lo que tiene que ver con el mantenimiento del vehículo? No. ¿Tenemos que hacer algún tipo de ajuste? El mantenimiento queda igual. Un cambio de aceite regular. Si van a pasar algunas cosas en el carro, el aceite va a quedar más limpio porque es un combustible muchísimo más limpio, más ecológico. O sea, aquí todavía no hemos explotado esa parte del gas propano. Simplemente no hemos ido al lado de que es más barato. Y bueno, como es más barato, vamos a usarlo. No, es muchísimo más limpio que la gasolina. Hay muchísimo menos gases invernaderos, menos contaminación, menos CO en los escapes. Es muchísimo más limpio. O sea, si tenemos 33% de los vehículos caminando con GLP en la calle, tenemos entonces un parque vehicular mucho más limpio y estamos trabajando para la meta de la anticontaminación. Cuando se instala correctamente. Cuando se instala correctamente, claro. Vamos a recibir otra llamada. Adelante. Alón. Buen día. Buen día. Fíjate, yo tengo una Nissan Murano 2003, pero a veces yo le quiero chequear el aceite del motor y no le puedo quitar la varilla. No sé si tiene un candado o qué. Bueno, seguramente esa varilla usa un orrin en la punta y puede ser que ese orrin esté ya bastante duro por la temperatura y por eso se traba la varilla. Cuando usted vaya a tu próximo mantenimiento, le dígale a su mecánico que le ponga un orrincito nuevo para que salga más suave la varilla. Bueno, señores, yo tengo uno. Buen día. Buenos días, tengo otro llamada. Gracias. Yo tengo un BMW 325 ahí de 1993. Ok. Como nuevo. Yo le cambié la pompa de la gasolina que se dañó. Sí. Pero le puse una nueva. Pero ahora el carro me dura mucho para prender. Y le he cambiado filtro de gasolina y todo. Ok. Debe pasar el problema. En esa flota va la bomba de gasolina también. Sí. Bueno, tienes que tener cuidado de que cuando estuviste haciendo el cambio, una de las mangueras de la bomba de gasolina no quedó bien puesta y está chupando un poquito de aire o la bomba que tiene ya tiene un poquito de desgaste y no está dando la presión adecuada. Hay que primero medir la presión a ver qué está pasando. Tenemos otra llamada en la línea, de hecho. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. A ver, a ver. Yo estoy llamando. La pregunta para el mecánico. Ajá. Yo tengo un Lexus 300 del 93. Entonces, el carro se me calienta con el aire acondicionado. Ok. Verifique, o sea, sacamos el radiador, eso está todo níquido. Yo chequeamos la bomba, la bomba de agua está buena. Entonces, pero únicamente me lo hace cuando ya estoy en marcha. Con el carro parado, dejo el aire prendido y no se calienta el carro. Ok. Ese carro usa abanicos adicionales para enfriar el motor cuando sube la temperatura. Tiene que verificar que sus abanicos estén entrando cuando suba la temperatura. Eso es uno de los temas esenciales que pasa cuando... Ese es el problema que usted menciona, los abanicos eléctricos. Yo en una ocasión tenía un vehículo que... Yo fui al mecánico porque encontraba que estaba una temperatura que era más del promedio. Y cuando fui, el mecánico me dijo que era más del promedio, pero que ese carro era... Ese era su funcionamiento óptimo. Y que incluso a esa temperatura economizaba combustible. ¿Cómo se explica eso? Ok. Los carros están diseñados. Es increíble el tiempo que se pierde en el diseño entero del carro. Motor, carrocería y demás. Y hoy en día los motores están diseñados para que trabajen un poquito más. Antes trabajábamos, vamos a decir, los carros tradicionales eran 80 grados. 75, 80 grados. Pero se descubrió, haciendo pruebas, que a 90 grados, 92, 93 grados, se sacaba un poquito más de eficiencia. Porque en la cámara de combustión subía un poquito la temperatura y se quemaba más, hacía una combustión más completa y por eso más eficiente. Y entonces los carros, sobre todo europeos y japoneses, empezaron a tener la temperatura un poquito más alta. Ya en muchos carros ni siquiera hay un instrumento de temperatura. Simplemente hay una luz cuando dice que está caliente, para que el usuario no esté mirando y preocupándose. Aunque a mí personalmente me encantan mis instrumentos de temperatura. Porque uno puede saber lo que está pasando antes de que tenga un problema mayor. ¿Qué tiene que ver la numeración del aceite que nosotros utilizamos? No te pongas... No, no, no. Es una pregunta de verdad. ¿Qué tiene que ver la numeración del aceite que nosotros le echamos para el buen funcionamiento del motor con el tema de la temperatura? ¿Y por qué al carro nuevo es más bajita y al carro viejo es más alta? Ok. Eso es un seminario de tres días. Pero vamos a... Simplifícamelo. A ponerlo ahí. Los aceites han ido cambiando. Así como ha cambiado la tecnología en muchos aspectos, así mismo ha tenido que cambiar los aceites para poder cumplir con las exigencias de los motores modernos. Cada vez los motores más nuevos usan aceites más finos. Por ende, la numeración es bajita. Por ende, vamos a la numeración, pero vamos primero a poner el tema, después vamos a la numeración. El tema es, necesitamos que ese tiempo, desde que cuando un motor está reposado, o sea que tiene dos días o lo apagó a las ocho de la noche y lo va a arrancar a las seis de la mañana para salir, todo el aceite que está dentro del motor bajó. Y muchas piezas se quedaron secas. Entonces necesitamos una tecnología de tal manera de que ese trayecto del aceite que está abajo en la bandeja de aceite suba hasta el último rinconcito del motor lo más rápido posible. Y esas piezas que están secas duren lo menos posible secas para no crear un desgaste prematuro. Entonces los aceites bien bajitos, en muchos casos estamos usando cero. O sea, vamos a hablar de los aceites monogrados, que ya son basura para esta época, y los aceites multigrados. El aceite multigrado va a tener dos números. Un número, el primer número, que va a ser el número que va a tener la viscosidad de cuando está frío. Y luego que sube la temperatura, vamos al segundo número que va después de la W. En este caso es 5 W 20, 10 W 30, 20 W 50, y etcétera, etcétera, etcétera. Los carros americanos y muchos japoneses ya están en 5 W 20. Dicen, pero caramba, 20 es muy poca viscosidad para cuando está caliente. Pero así se diseñó el motor, porque cada vez las tolerancias son menores entre pieza y pieza. Y la función, perdón, la función del aceite es crear una película para que los dos metales no se junten nunca, sino se estén separados por el aceite. Perdón, dígame. Sí, a veces, yo soy de la gente que lee los manuales, y como yo leo los manuales, una mujer al fin. Yo leo el manual lo que dice para mi carro. Entonces usted va a un lugar y le dicen, no, ese no. ¿Qué debe hacer uno? Cuando uno leyó el manual, que dice tal... Usted tiene que imponerse, ese sí, yo quiero ese. Porque ese que dice el manual, y el que escribió el manual, sabe más que el que le está diciendo que no. Tenemos otra llamada en la línea. Y también una pregunta que siempre surge, ya mi carro tiene 100.000 kilómetros, ¿tengo que usar ya un aceite más grueso? No. No, en el manual no dice eso. Entonces sigo usando el mismo aceite. Qué bueno que lo diga. Muy buenos días, ¿quién nos habla? Sí, buenos días. A ver, a ver. Buenos días. Buenos días. Ah, le habla Víctor. Adelante, Víctor. Villa Topicalia, Santo Domingo, es. Diga. Yo tengo una camioneta Tacoma, año 2008. Y entonces, la camioneta me comenzó a chillar la correa. Ok. Yo sentía que era la correa, porque tiene un chillido. Y entonces la llevé al mecánico, y el mecánico me dijo que era el pan clutch. Y entonces, primero era la correa, la cambiamos la correa, pero siguió el chillido. Pero me dijo que era el pan clutch. Y tratamos de resolverlo por el pan clutch. Y siguió sonando. Entonces, me dice que es el extensor de la correa. ¿Eso tiene algún problema que afecte el motor en algún momento? Bueno, si la correa deja de dar vuelta, va a haber problema en el motor, porque se va a calentar, va a perder el generador, va a perder el hidráulico, el aire acondicionado, lo va a perder todo, porque entiendo que su carro es monocorrea. Es una sola correa para todos. Es muy peligroso que se le rompa la correa, porque se va a quedar sin freno. O sea, el vacío del freno, va a haber problema, el hidráulico va a haber todo. O sea, lo mejor es, resuelve ese problema lo más rápido posible, porque le va a salir más barato. Tenemos una última llamada en la línea. Muy buenos días. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno. Yo tengo una Hyundai Tucson, 2012. Sí. Y cada vez que me levanto, un polvillo en las gomas, creo que de los frenos, polvillo oscuro, le he echado varias veces líquido de facto. Sí. Pero entonces, ¿me sigue haciendo eso? Bueno, hay que chequear, debe tener una fuga en uno de los cilindros, en un orrin, eso se reparan, debe tener una fuga y es bueno que lo haga con tiempo, porque eso es peligroso, pues son los frenos. Si se le, si hay un derrame totalmente de líquido de freno, se va a quedar sin freno en medio de la calle. Y eso no debe ser nada bonito. No, eso sí que es muy peligroso. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y prepara el seminario para mujeres. Claro que sí. Estamos en Inyector Clinic, en la avenida San Martín 300, con nuestro teléfono 809-565-1010, a sus órdenes. Ahí está en pantalla, además, los números de teléfono, Roberto, hasta el miércoles, Dios mediante. Y tal vez el miércoles tú me digas, mira, vamos a hacerlo en tal fecha. Yo me inscribo. Andamos buscando patrocinadores. Ya ustedes lo saben. Señores, vamos a la pausa y enseguida regresamos con la parte final.